Los virus siempre mutan, pero las mutaciones que hacen normalmente son mutaciones pequeñas, adaptativas, que no tienen una especial trascendencia. De hecho, la contraria a esta pregunta es más probable. Conforme el virus va mutando, se va adaptando mejor a la especie humana y, de hecho, lo que más le interesa al virus es transmitirse fácilmente y no causar una enfermedad muy grave. El resfriado común es un buen ejemplo. Nos contagiamos muchísimas millones de personas cada año, no nos produce nada más que 5, 6, 7 días de malestar general, pero no nos mata. Esto para el virus es fantástico porque se puede ir propagando muy fácilmente. No necesitamos, créanme, no necesitamos que el virus mute para que se vuelva más letal. Este es un muy mal bicho, especialmente para las personas de mayor edad y ya tenemos bastante con lo que tenemos. No hay ningún dato que haga pensar que estemos asistiendo a una mutación que tenga una mayor gravedad o una mayor letalidad. Con el virus natural y sus pequeños cambios, para entendernos, ya tenemos bastante.